¡Suscríbete al canal! 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 Pero vamos a ver qué ocurre de aquí al 2024, porque pudiese ocurrir que la imagen del presidente se vea tan comprometida que necesita entonces sumar en la vicepresidencia a un candidato que ayude a paliar todo eso. Y es evidente que ese candidato no será Raquel Peña porque no es una figura reconocida con empatía en el partido revolucionario moderno. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Ustedes saben lo que significa que Raquel Peña identifique a Deligne Ascensión como la posible amenaza a sustituirle en la candidatura vicepresidencial? Bueno, eso significa entonces un Roberto Fulcar parte 2. Oigan bien, nosotros dijimos año y medio atrás, el gran enemigo de Roberto Fulcar políticamente hablando es Raquel Peña, porque ese ministerio que él dirige lo quiere el Grupo Económico de Santiago. Y miren lo que pasó. El simple hecho de que Roberto Fulcar le pase por el lado y ni siquiera la salude en la toma de posesión o en la entrega del ministerio, eso lo dice todo. Y si Raquel Peña entiende entonces que Deligne Ascensión es su rival, prepárense ustedes para comenzar a ver noticias de, entre comillas, irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas, porque esa es la táctica o la estrategia milenaria para hacer que un ministro salte de su cargo. Una vez más, el juego de poder de nuestro país queda expuesto ante ustedes, aunque no le agrade lo que aquí se dice a los funcionarios mencionados. Eso no importa, porque nuestro compromiso es con ustedes. Estamos en el mes de agosto y Lotedon tiene algo especial, pero vamos a dejar que sea el spot que les diga a ustedes que trae Lotedon en este mes de agosto celebrando su aniversario. Tuve un sueño, déjame ver y queda esto. Super Lotedon, Super Lotedon, necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el 2? El 2, segundo aniversario de Lotedon. Segundo aniversario, ¿y otro 2? Esos son 2 millones. ¿Cómo? ¿Y tú eso cuarto? Y yo me soñé con el 22 también, ¿qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te desueño. Con gusto, Super Lotedon. Es que el segundo aniversario de Lotedon trajo el 2 de los cuartos. Y nuevamente, la garra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito, pa' que te hagan millonario rapidito. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y por cierto, los medicamentos de diabetes e hipertensión con un 30% de descuento. Por eso, puedes contar siempre con Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Sergio Carlos y el colega Aquiles Correa se fueron en una, en Twitter, en un tú me dices, yo te digo. Y en verdad, cuando leí los mensajes, vi algo sumamente interesante que me motivó a compartir el tema con ustedes. Sergio Carlos postea un video de una persona que agrede, un camarero que agrede a un comensal acusándolo de corrupto. Eso no pasa en República Dominicana. Y dejó un mensaje que decía algo como esto. ¿Quién se anima a hacer eso en República Dominicana? Inmediatamente, Aquiles Correa le respondió señalando que eso es una falta de respeto y que nadie puede andar por ahí señalando o acusando a otra persona. Entonces, Sergio le dice, como dándole someramente la razón de que lo justo es esperar a que la justicia lo condene, lo cual es cierto. Pero inmediatamente habló de la justicia de República Dominicana y de los casos en donde la misma ha operado de manera objetiva, queriendo indicar como que sí se justifica tratándose de nuestra justicia que la gente proceda de esa manera. En verdad, en ese punto, quien tiene la razón es Aquiles Correa. En una sociedad sana, amendo la indignación, nadie debería andar por ahí etiquetando o acusando a otra persona. En todo sentido, lo que se debe hacer o debería es que esa etiqueta la determine finalmente un juez en un proceso de juicio. Y es donde las sociedades han consensuado que se debe determinar si una persona es, digamos, un delincuente, si hizo tal o cual cosa y la condena que le corresponde. Pero el punto más importante y donde Sergio Carlos se equivocó medio a medio es cuando le dice a Aquiles Correa que te lo hagan a ti. Entonces, Sergio le responde diciendo que a él eso no le preocupa porque él tiene su conciencia y su alma limpia. Y aquí yo voy a pasar de lo particular que es Sergio a lo general que somos todos nosotros. Esa es una falacia. Nadie que sea humano puede esgrimir que moralmente hablando es prístino, es inmarcesible, es impólito, es limpio. Porque todos como seres humanos tenemos un punto en el cual moralmente nos hemos quebrado y que hemos decidido no comunicarlo al resto. Eso que dice Sergio es una burda manipulación, alegando transparencia en el sentido de que si yo no soy transparente es porque tengo algo que esconder. Y si tengo algo que esconder, yo lo hice mal. Pues, ¿sabes qué, Sergio? Todos tenemos, en efecto, algo moralmente que esconder. Y eso no nos hace moralmente menos que otros. Y otra cosa, no es malo, no es deshonesto que nosotros decidamos esconder eso. Porque en el momento que lo hacemos, simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho de determinar lo que entendemos los demás deben saber de nosotros. Y en tercera instancia, no existe nada de bueno en que los demás penetren en nuestra vida privada. Y atento a que supuestamente yo no tengo nada malo que esconder, permitir a su vez entonces que el público escrute toda mi vida. Eso no conduciría a una sociedad sana, sino más bien a una sociedad tóxica, guiada por el morbo, queriendo conocer al dedillo la vida privada del otro. Todos tenemos cosas malas que hemos hecho que esconder. Pero al esconderlas no hacemos mal. Hacemos bien porque nos asiste el derecho a decidir qué es lo que yo quiero que los demás sepan de mí. Por eso existe algo llamado privacidad. Y también existe un refrán que recoge eso, que reza, nada humano me es ajeno. En ese debate que se dio entre Sergio y Aquiles Correa queda eso. Queda el mito pulverizado de que yo tengo mi conciencia tranquila, yo tengo mi alma limpia, vengan, entren. No, usted tiene privacidad y usted como ser humano moralmente en algún punto se quebró. Y eso es algo que usted no quiere que los demás sepan. Pero ¿sabe qué? En el momento que usted decide ocultar eso, usted no está haciendo mal. Simplemente está determinando, porque le existe como tal, lo que usted entiende que los demás tienen que saber de usted. Con eso me quedo y esa lección les traigo para todos ustedes de ese dime y direte entre Sergio Carlos y Aquiles Correa. Que por cierto, así como ataco en ese sentido o desmonto a Sergio, la manera en la que culminó Aquiles Correa no me parece, digamos, correcta. Cuando él habla de que darle la espalda a quien te apoyó, bueno, él está hablando al trabajo que hizo Sergio con el PLD, con Margarita, pero bueno, Aquiles, colega. Sergio tiene también a su vez el derecho a decidir cambiar de esquina cuando él quiera, cuando le dé su bendita gana. Y eso en verdad no lo hace moralmente falible de cara a los otros. Eso es lo que tenemos que aprender, señores, en ambas vertientes de ese dime y direte entre Sergio y Aquiles Correa. Energía eléctrica de manera ininterrumpida con ser solar. Llama o escribe ahora mismo y ponte en contacto con los profesionales, oye bien, con los profesionales de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga. Ser solar. Me voy a salir un poco de impolíticamente correcto y voy a tocar un tema aparentemente de farándula que tiene que ver con Ben Affleck y Jennifer López y el rumor de que supuestamente se casaron hace poco y ya hay una eventual separación. A mí en particular no me interesa saber si eso es cierto. Pero me voy a montar en el tema porque he visto una crítica hacia Jennifer López independientemente de que la separación venga por parte de ella o de Ben Affleck. Pero he visto una crítica que me parece injusta de cara a ella. Y esto amén de que a mí Jennifer López nunca me ha cautivado ni como artista ni como actriz. Yo puedo estar equivocado, pero a mí como actriz ella no me parece la gran cosa. Dicen que es súper talentosa. Amén. O sea, para mí su carrera es algo totalmente superficial, pero eso es para mí. Ahora, cuando yo escucho que la gente dice que por el hecho de casarse tantas veces, ella es una persona promiscua, extremadamente liberal. Me digo, no, yo no lo veo así. Yo lo que veo es todo lo contrario. Una persona aparentemente conservadora en cuanto al criterio de familia. Porque ella cada vez que se enamora, cada vez que se interesa en un hombre, ella termina casándose. Siendo ella la figura que es, ella perfectamente pudiese disponer de todos los hombres que ella quisiera a diestra y siniestra. Pero lo que veo es que cada vez que se mete en un proyecto de pareja, termina casándose. Y eso yo lo veo como una apuesta al matrimonio. Lo veo como una apuesta a la familia. Veo a Jennifer López como una persona que cree en la familia, que simplemente ha fracasado. No sabemos si por ella misma o si se ha repetido una situación que viene de fuera. No sé, ahora, ella no tiene necesidad de casarse. Ella no tiene necesidad de apostar, digamos, a algo frugal dentro del matrimonio. Porque si usted se casa, si usted se casa, la apuesta es, aunque se separen a la semana, pero en el momento que se casaron, la apuesta era a que ese iba a ser un proyecto a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa en el camino con ella? Yo no sé. Ahora, me parece que solo en el caso de Puff Daddy, creo que ahí ella no llegó a casarse. Ahí no estoy claro si se dio el tiroteo a Kale y después del tiroteo, ella le salió corriendo a Puff Daddy. Pero anyway, se casó con Mark Anthony, tuvo otro matrimonio ahí que no es muy sonado. Y ahora se volvió a casar con Ben Affleck y otros que se me escapan de la memoria. Yo la veo simplemente como una mujer que está empecinada en dar con una relación a largo plazo que cuando usted la examina pudiese percatarse de que es ella misma la que se sabotea. Pero no es, o sea, yo no la veo como una mujer libertina, más bien la veo como una mujer, digamos, obstinada en un proyecto familiar que hasta ahora no ha terminado de cuajar y quizás ya a sus 50 se le esté haciendo ciertamente muy tarde. ¡Gracias!